Alumnos de la preparatoria número 6 y del campus universitario de Tecpan se integran a la convocatoria realizada por la Unión de Gidos Hermenegildo Galeana, el Comité de Seguridad Tecpan El Balcón Fresnos de Puerto Rico, el regidor del Medio Ambiente y Recursos Naturales Orbelín Maldonado Romero y de la coordinadora del campus universitario Ivón Colchero Ruiz para realizar una limpieza intensiva en las orillas del río Tecpan. Las actividades iniciaron en el punto conocido como La Virgencita, donde se encuentra la zona de enramadas en el Puzumiche y hasta el puente de Tecpan. Los estudiantes universitarios se dividieron en dos grupos, uno a cargo de Ernesto Mendoza, profesor del campus, quien dio a conocer que dada la extensión de la ribera del río, se forman varios grupos para levantar todos los desechos que las personas van dejando cuando vienen a convivir o van a trabajar. Sí, tuvimos una buena respuesta por parte de los alumnos, están interesados en contribuir con el medio ambiente. Fuimos invitados por la Unión de Gidos, por Estales y Agropecuarios en Merenegildo Galeana y por el Comité de Seguridad de la Ruta del Balcón y la Regiduría del Medio Ambiente. Entonces, con gusto venimos a contribuir en esta causa. Bien, aparte ya de recoger la basura, ¿es muy importante lo que está haciendo en este momento? ¿Qué procedimientos están haciendo? Ahorita lo que están haciendo es un trabajo de caracterización de residuos sólidos urbanos, donde ellos hacen un muestreo y separan los residuos, los separan y ya identifican y con eso determinan el comportamiento que tiene la población o la muestra. Ya es un trabajo de investigación que ya están haciendo, una práctica que están haciendo. ¿Se van a dar a conocer los resultados? Sí, se van a dar a conocer los resultados, pero lo más importante aquí es seguir invitando a la población, primeramente a que cuidemos el río, a que no arrojemos residuos sólidos, basuras, plástico. Y otra, a que ahorita que está esta iniciativa de limpiar el margen del río antes de que llegue la temporada de lluvias, pues sumarse, ¿no? Porque hasta ahorita ya la ruta, el balcón, Tecpan, el balcón, el frente de Puerto Rico ya hicieron un trabajo en la parte de su ruta allá con la Unión de Ejidos. Ahorita hicimos una parte del Polsumichia acá al puente y seguramente va a haber la inquietud de hacer hacia abajo, ¿no? Hacia lo que es las colonias. Entonces ahí sí vamos a requerir el apoyo de los colonos para contribuir con el medio ambiente. El río Tecpan necesita un respiro, ¿no? Y se lo tenemos que dar a la iniciativa a través de la sociedad. O sea, nosotros como universidad nos invitan y vamos y colaboramos y apoyamos a estas iniciativas. El profesor Servando Rojas Valencia coordinó los trabajos que realizaron los alumnos de la preparatoria número 6, quien mencionó que es de mucha importancia la incorporación de los estudiantes en la conservación del medio ambiente e hizo extensiva la invitación a la sociedad civil para integrarse a estos trabajos. Sí, se nos hizo la convocatoria social y de parte de la dirección se hizo la invitación a nuestros estudiantes, a los cuales les agradecemos que hayan venido, que se hayan involucrado en esta tarea tan ardua, tan necesaria, que es el cuidado de todo el medio ambiente y estamos iniciando por sanear el río. Necesitamos las aguas limpias, ¿verdad? Ya iniciaron con esta jornada, ya esto tiene que ser más continuo, ¿no? De parte de nosotros tenemos toda la disponibilidad en participar con la unidad social como alianza de instituciones sobre este tema por el momento ecológico, que es lo que nos está uniendo, ¿no? Entonces estamos para trabajar tanto interno nosotros como externos en las convocatorias que vamos a tener. También hacerle la invitación a la sociedad civil para que se una, porque es una parte, nada más que se limpió, pero falta todavía. Sí, hacerle la invitación pues a toda la ciudadanía, padres de familia, los que tienen negocios también en las orillas del río. Por este momento, río Tecpan, pero el plan no solo es el río Tecpan, sino las cuencas, el mar, sobre todo esto va a la alianza, ¿no? Hacerles esa invitación a que cuidemos nuestras aguas, cuidemos nuestro medio ambiente, porque pues de ahí vivimos todos. En la zona del Puzumiche estuvo a cargo del regidor Orbelín Maldonado Romero, en coordinación con servidores de la nación y miembros del programa Sembrando Vida, donde se dieron a la tarea de volver a levantar la basura del mirador, así como de las enramadas de ese lugar. Agradecerle a los comisariados y digitales que nos acompañaron, Cordón Grande, el Súchil, a los delegados y comisarios Vista Hermosa, el Súchil, Colonia Ramos, Colonia Las Tunas, Colonia Emiliano Zapata, Manuel Abarca, a todos los que asistieron a esta gran jornada de limpieza ambiental. Agradecer a los compañeros de Sembrando Vida, a los servidores de la nación, a la universidad, Campos Tecpan, a la prepa número 6, a los estudiantes, a todos en general, y poderlos invitar a todos a hacer conciencia de que no tiremos más basura, que seamos más responsables, que podamos sumarnos toda la sociedad, todo el gobierno, hacer un llamado a todos los niveles de gobierno de que debemos de coordinarnos el tema de la basura y el drenaje es un tema que daña la salud, es un tema complicado para el medio ambiente, que ya es tiempo de que nos pongamos a trabajar. Los tres niveles de gobierno, gobierno federal, gobierno estatal, nosotros como gobierno municipal y la sociedad en su conjunto, todos unidos por el medio ambiente. Muy bien, Regidro, pues vimos que nos tocó estar allá arriba en el Puzumicho, donde se volvieron a limpiar ese lugar que reincide a la gente en seguir arrojando basura ahí. Hacemos un llamado a los compañeros que tiran basura en la primera etapa que se hizo la limpia, volvimos a recoger de nuevo, donde hacemos un llamado de que vamos a ver a la autoridad para que ponga anuncios de prevención donde ya se sancione a alguna gente que no entiendamos y no sigamos tirando basura. Vamos aquí a la invitación que hacen los compañeros del Comité de Seguridad para hacer una colecta de basura, invitamos aquí a la ciudadanía que haga conciencia, fuera de tirar la basura o colectar, de sumarse a colectar la basura, más bien sumarse a llevar la basura a su lugar, pues, tener un orden donde tiramos el cartón, donde tiramos el vidrio, todo lo que es plástico y todo lo que es orgánico. Quizás ahí la invitación es hacia el ayuntamiento también, pues, tener un control de toda esa materia que al final le llamamos basura, pero que si la ordenamos, pues, bueno, se le puede dar un uso más adecuado. Aquí participaron técnicos del programa Sembrando Vida, participaron becarios y se sumaron algunos presidentes de los grupos de trabajo denominados CAT. Otro grupo fue coordinado por miembros de la Unión de Ejidos Forestales y Agropecuarios, Hermenegildo Galeana, encabezados por Antonio Arrola Beltrán, quien recordó que el pasado fin de semana llevaron a cabo la limpieza del camino hasta la población del Moreno, con la participación de alrededor de 600 personas. Asimismo, José Luis Cáceres Leiva, presidente de la Ruta de Seguridad, encabezó otra brigada de limpieza. Sí, efectivamente, Servando, hubo una buena convocatoria. Te puedo decir que alrededor de 300 gentes, entre ellos estudiantes y sociedad civil. Fue una invitación abierta a toda la comunidad de Tecpan y hubo una muy buena respuesta. ¿Se sumaron en Ramadero, se sumaron más personas? Fíjate que no, fueron principalmente estudiantes, sociedad civil, algunos delegados y alguna gente de la sierra también. Sí, esta campaña da pie a que se siga realizando más, ¿no? Sí, es el inicio de algo bueno, es el inicio de decir que debemos de limpiar nuestros ríos, que debemos, y no nada más limpiar, sino no tirar basura en el río, porque si te das cuenta, muchísima basura en el río, y eso es que nada más venimos recogiendo la basura, pero también te das cuenta que a lo mejor en el río hay basureros clandestinos, que no lo puedes recoger tú, que a lo mejor ahí necesita entrar el ayuntamiento y venir y recoger toda esa basura. ¿Más o menos qué área fue la que se anduvo recorriendo? Mira, se recorrió más o menos alrededor de unos 7 kilómetros, desde la última enramada que hay una virgencita ahí, y hasta lo que es la lajita para acá abajo. Reconocieron que hace falta mucha conciencia por parte de las personas, que pese a que se cuenta con las bellezas naturales como el río y las montañas, las personas siguen insistiendo en seguir con sus prácticas nocivas. Los trabajos de limpieza abarcaron desde la zona del Puzumiche hasta el puente Tecpan, de ahí a las piedras azules más abajo, antes del punto conocido como la lajita, en la separación del río de la margen derecha del Xuchil. Luego de concluir con los trabajos de limpieza del río, toda la basura recolectada fue pesada y separada por alumnos del campus universitario, quienes realizaron unas prácticas, y después fue recogida por personal de la Dirección de Saneamiento Básico del municipio. Finalmente mencionaron que continuarán con esta labor en la parte restante del río Tecpan, y exhortaron a la ciudadanía a sumarse a esta encomienda, que es por el bien de todos. Para Canal 6 informó Servando Omeyín.